Bien, pues salida válida esta prueba, donde había inscritos, había 24 al menos, y donde al pasar por meta les restarán 3 vueltas, en 1500, que es una distancia donde aquellos que sean capaces de correr en 4 y poco, ya se puede decir que corren mucho, y los que bajan de 4 minutos, pues, que corren un montón. Bien, pues, nos agrada volver a ver a Javier Chávez, un atleta que hacía tiempo que no veíamos en las competiciones de pista, y que vuelve felizmente para el equipo. Bien, emocionante esta partida, hay atletas de muchas categorías, atletas juveniles, atletas cadetes, o sea, cadetes no, porque no te están mirando, atletas juveniles, junior, promesa, senior, e incluso algún veterano. A mí todo me va mirando el reloj. El paso por la primera vuelta ha sido realmente interesante, una marca que se sigue así promete, ya que el flujo por los 500 metros, el ritmo es inferior a los 4 minutos, aunque presumimos que lo bajarán un poco, pero no sería una mala marca. Seguro que van a hacer una buena marca estos atletas, prueba que encabeza Javier Chávez, la atleta que además destaca en el fin, 5.000 metros y el ritmo es 4.000 metros. Venga Manolo, venga, para adelante ya. Dos vueltas para el final, 8 pies, 4 metros. A ver si, se faltan dos vueltas. A ver si. Donde vemos muchos atletas, el Perseana, el Perseana, que ha traído 50 atletas a participar con nosotros, y que además podemos decir que ahora actualmente es el club puntero de Extremadura, y que tiene el logro de participar en las pruebas de primera edición en las ligas nacionales. Algo que es muy a destacar, que es muy difícil configurar un equipo con todas las distancias, y donde además se hagan buenas marcas, como hacen los delcapes, atletas del club que ahora mismo es de los mejor fitos que hay. Bueno, 2.43 aproximadamente, es de aquí, lo que indica que van a estar muy cerca de los 2.40, también vemos muy bien a José Manuel. ¡Bravo! Venga Manolo, vete ya. ¡Vamos! Hay que tenerlo muy en cuenta. ¡Venga! Se presume unos últimos ya 350 y 50 metros muy emocionantes. Mira ahora como tomen a los otros. Ya decimos que estas pruebas siempre son muy interesantes, pruebas que se suelen resolver al final. Donde bueno, pues ya vemos que José Manuel, pues sí que... ¡Vamos! Perdón, Javier Chávez, creo que ha puesto la directa ya, los últimos 200 metros para este atleta que es, pues bueno, uno de los mejores que hay ahora en la actualidad en el medio fondo extremeño, y que va a completar los últimos 100 metros. De esta forma emocionante, sobre todo disfruta el segundo y tercer puesto, donde están corriendo un montón en los últimos metros, así que van a andar rondando los 4 minutos. ¡Venga Manolo! ¡Venga! ¡Fenomenal porque vemos que según nuestro plano han bajado de los 4 minutos!